¿Qué es el saldo de obra? O sea, al momento que han hecho la entrega ellos, el expediente final, debería de consignar una hoja resumen donde diga esto va a costar el saldo de obra, esto va a costar el equipamiento, estos son los gastos generales, IGB, esto va a ser la supervisión, etcétera, etcétera. Pero hasta este momento no tenemos un documento oficial donde nos muestren esos montos. Por eso es que se especula, va a costar 71 millones, 116 millones, 140 millones. No tenemos una información oficial hasta este momento. En ninguna parte de la ley de contrataciones del Estado, y ustedes pueden revisarla, dice que se puede aprobarse este trabajo de tipo concurrente. Yo como consultor presento mi trabajo, la entidad tiene el plazo suficiente para hacerme las observaciones y luego de eso yo levanto las observaciones. En ningún momento de la ley de contrataciones dice que yo tenga que hacer un trabajo concurrente o de manera paralela. La determinación la tiene que tomar el gobernador regional pensando siempre en la salud de la población y que las cuestiones se hagan de manera transparente. Y también pues tenga que evaluar en todo caso el accionar de algunos de los funcionarios que en este momento no le están ayudando en nada para que él pueda sacar adelante este proyecto tan emblemático como este del Hospital Antonio Lorena. ¡Gracias!